Albert Einstein, 1879 a 1955. Nadie sospechó que aquel escolar común y corriente de regular rendimiento en matemáticas después burócrata de poca monta sería capaz de transmutar los conceptos de espacio y tiempo que regían las leyes de la física desde Isaac Newton. Einstein es el científico, humanista, sionista y filósofo por excelencia. El consagrado pacifista a quien injustamente se quiere hacer responsable de la devastación nuclear de Hiroshima y Nagasaki, el honesto sionista que pensaba que lograr la paz con los árabes era esencial para que los judíos pudiesen alcanzar la tierra prometida, sin necesidad de usar la fuerza de las armas. El científico más importante del mundo, cuyas teorías están vigentes aún hoy, 50 años después de su muerte. Aunque era hijo de padres judíos de clase media, asistió a una escuela primaria católica y nada sugería su genio dormido. Fue lento en aprender a hablar y un chico muy retraído de quien sus profesores no tenían grandes expectativas. La estricta y absurda disciplina que padeció durante su educación en Alemania causaron en él una profunda suspicacia hacia la autoridad por el resto de su vida. Fue enviado a una preparatoria suiza en donde finalmente aprobó el examen de admisión a la ETH en Zürich, una de las universidades más prestigiosas de Europa. Al salir de Alemania, cuando tenía 16 años de edad, renunció a su ciudadanía y cortó todas sus conexiones con la religión de sus padres, aunque mantuvo siempre un profundo respeto por la tradición intelectual judía. Sin embargo, sufrió durante mucho tiempo las inconveniencias de ser una pátrida, hasta que pudo adquirir la nacionalidad suiza, la cual conservó siempre con inmenso orgullo. Los suizos siempre le simpatizaron por su mezcla de seria responsabilidad y tranquila democracia. Einstein estudió físico-matemáticas y ejerció varios puestos en la enseñanza, hasta que consiguió empleo permanente en la Swiss Federal Patent Office, donde realizaba un trabajo rutinario. Esta simplicidad le permitió tener el tiempo para iniciar su exploración de la naturaleza y del mundo físico, y buscar el orden y armonía del universo. Einstein era el hombre que, por su apariencia, provocaba que todos voltearan a verlo en cuanto entraba a cualquier lugar. Especialmente por su varonila postura y gran carisma, incluso hoy en día es inconfundible por su alborotada cabellera blanca y la luminosa mirada de sus grandes ojos cafés. A los 24 años, contrajo matrimonio con Mileva, su amiga científica de muchos años. Ella, con sus relaciones científicas, lo sacó del anonimato de la oficina de patentes para asegurarle una posición en la ciencia internacional, con lo cual lo impulsó hacia el umbral de la fama mundial. Durante esos años, publicó importantes artículos que tuvieron gran trascendencia histórica, y por uno de ellos, en 1921, obtuvo el Premio Nobel en Física. Siempre buscó la explicación de fenómenos, entonces mal comprendidos, como la radiación y la óptica, así como el efecto fotoeléctrico. Él definió la luz de manera matemática como una corriente de partículas en forma de onda. Estos trabajos son actualmente verdades fundamentales de la física moderna, que después se convirtieron en la base para la invención de la televisión. Su impacto científico más importante es la Relatividad Especial, publicada en 1905. En ella está explicada en forma sencilla, teórica y no experimental, como producto solo de su pensamiento. De modo dramático, volteó de cabeza las ideas que la humanidad tenía sobre el tiempo y el espacio, alterando en su esencia todo concepto clásico de física. A menudo se ha intentado explicar este concepto en términos entendibles, pero aún ahora, tan solo podemos aceptar el hecho de que se ha comprobado experimentalmente en su totalidad. La conclusión de Einstein es que la velocidad de la luz, la cual ya desde entonces se sabía, era inimaginables 300.000 kilómetros por segundo. Es constante y la máxima en el universo. Y concluyó que el espacio y el tiempo cambian por objetos que se mueven cerca de la velocidad de la luz. En consecuencia, masa es solamente energía condensada, que es liberada en cantidades enormes cuando se parten o fusionan átomos. Explicó la habilidad del Sol y de las estrellas para continuar radiando cantidades gigantescas de energía en forma de luz y calor, perdiendo solamente una muy pequeña cantidad de masa. Esta teoría se comprobó catastróficamente 40 años más tarde, cuando las bombas atómicas destruyeron por completo dos ciudades japonesas. Einstein siempre quiso saber cómo había creado Dios el universo. A semejanza de Spinoza, el filósofo neerlandés del siglo XVII creía en un Dios que se revelaba a sí mismo en la armonía de la naturaleza y el universo, no en un Dios preocupado por el destino y acciones del hombre. Aunque con ansiedad buscaba un nombramiento académico, siguió trabajando en la oficina de patentes por un mísero salario, hasta que finalmente obtuvo su doctorado. Al mismo tiempo, poco a poco penetró su teoría de la relatividad especial en el recalcitrante mundo científico. Para su trabajo no usaba ni laboratorio ni equipamiento. Una hoja de papel con un lápiz y su tranquilidad era todo lo que necesitaba para lograr sus impactantes descubrimientos. Para relajarse, tocaba el violín y navegaba en su pequeño velero. Siempre se dio tiempo para satisfacer sus intereses no científicos y así leyó a todos los filósofos, de los cuales el que más le impresionó fue Immanuel Kant. Además, soportó con fortaleza las conclusiones de Darwin. En 1909, Einstein recibió en Ginebra su primer doctorado honorífico, junto con Men. Curie, su amiga de toda la vida, consiguió también su primer nombramiento profesional en la ETH. Aunque solo como profesor adjunto, demostró ser un excelente maestro que alentaba las preguntas y el contacto personal con sus alumnos para mejorar su pobre nivel de vida. Se asoció por dos años a la Universidad de Praga, hasta que los suizos finalmente le ofrecieron la cátedra de físicas teóricas en la ETH. El postulado de Einstein, de su teoría general de la relatividad, considerada el logro máximo del entendimiento humano de la naturaleza, es que la luz tiene peso y está sujeta a gravedad. Esto fue confirmado durante el eclipse de Sol en 1914. Cuando los rayos de la luz caen dentro de un campo gravitacional, como el del Sol, no siguen una línea recta. Einstein descubrió la gravedad como una función de materia que se propaga a la velocidad de la luz, conclusión que fue confirmada experimentalmente hasta el 2001. Así, en un experimento mental hipotético, resulta que, si Dios quitara y apagara el Sol, la luz en la Tierra se apagaría siete minutos después y todos los planetas se saldrían de sus órbitas al espacio del universo, debido a la falta de gravedad del Sol. En 1914, Max Planck y Walter Nerst, dos físicos alemanes, considerados los más eminentes del mundo, convencieron a Einstein para cambiarse a Berlín como director del afamado Kaiser Wilhelm Institute, en una posición de prestigio y con gran aumento de salario. Y así, por ser empleado público del imperio alemán, automáticamente se convirtió de nuevo en ciudadano alemán, aunque mantuvo su ciudadanía y pasaporte suizos. Después del estallido de la Primera Guerra Mundial, los colegas científicos de Einstein se dedicaron con gran entusiasmo al esfuerzo bélico alemán, pero Einstein permaneció aislado en su solitario trabajo. Él tenía puestas sus esperanzas en una paz duradera. Sin embargo, el excesivamente severo Tratado de Versalles anticipaba futuros conflictos. Con la guerra, terminó también el matrimonio de Einstein con Mileva, principalmente debido a que él estaba demasiado inmerso en su trabajo y no tenía tiempo para ser hombre de familia. Mileva se fue de Alemania, lugar que odiaba, y volvió a Zurich con sus dos hijos y la promesa de Einstein de entregarle el dinero del premio Nobel, el cual él estaba seguro de recibir. Un año después, Einstein se casó con su prima Elsa, quien lo había cuidado cuando estuvo enfermo de gravedad durante los años de la guerra. Una vez comprobado que sus dos teorías de la relatividad eran correctas y aceptadas universalmente, Einstein se convirtió en el hombre más famoso entre los científicos, y hasta del mundo entero. Pero su fama lo llevó también hacia una actividad política, para lo cual no tenía aptitudes. Sin Elsa, quien lo cuidaba como a un niño, él no habría podido salir de los inextricables y peligrosos nudos controversiales en los que se metía, a causa de su impulsivo pacifismo y su tendencia a firmar sin leer lo escrito en la letra pequeña. Terminada la guerra, Einstein permaneció en Alemania, aunque con su pasaporte suizo podía viajar a cualquier parte. De esta manera, pudo apoyar a sus colegas alemanes, eminentes científicos, quienes eran excluidos por completo de todos los congresos internacionales. Tenía muchas invitaciones para hablar en todas las grandes universidades, en París, en Estados Unidos y en Praga. Así viajó a muchas partes del mundo, incluso a las Américas, donde recolectó dinero para la nueva universidad hebrea que se construiría en Jerusalén. También partió con Elsa a un prolongado viaje hacia Japón, donde fue recibido por el emperador y tuvo la oportunidad de hablar en francés con la emperatriz. En Londres, después de una gran recepción con la familia real, acudió a colocar una corona floral en la tumba de Newton, cuyas teorías se había reemplazado con tanta grandeza. Al regresar a Berlín, se encontró con una creciente atmósfera de animadversión contra él y sus colegas científicos judíos, por lo que Einstein sintió la fuerte obligación de usar su fama para tratar de corregir esta situación. Así fue que, aunque él nunca se había considerado muy judío, prestó su nombre para colaborar con la nueva organización sionista, cuyo objetivo era conseguir una patria segura para los judíos. No obstante, puso como condición para su apoyo el que la principal prioridad debería ser el acuerdo con los árabes. Cuando, a pesar de su insistencia, no se cumplió esta condición, retiró su apoyo por completo y renunció a su puesto en el Consejo de Directores de la Universidad. Einstein tuvo que negarse a aceptar muchos premios y doctorados honoríficos, con los que quedaría obligado a una excesiva cantidad de viajes que interferirían con su trabajo. Algo que sí firmó fueron algunos contratos y compromisos con Oxford y el Instituto Tecnológico de California, por los cuales recibiría una buena remuneración. Gracias a su profunda solidaridad y humanismo, Einstein ayudó a escapar a los judíos perseguidos, especialmente durante la época de Alemania, de Hitler. También consiguió para los científicos algunos galardonados con el premio Nobel, puestos muy respetables en otros países. Entre otros colegas que ayudó, se encontraban Szilard y Oppenheimer, elementos clave en la fabricación de la bomba atómica, así como E. Teller, padre de la bomba de hidrógeno. Cuando cumplió 50 años, el Consejo Municipal de Berlín quiso obsequiarles a él y a su esposa una lujosa residencia, pero Einstein con toda humildad declinó el regalo y con sus recursos construyó una casa modesta, aunque cómoda, muy cerca de Berlín, en cuyo lago le gustaba mucho navegar imprudentemente, aún bajo las tormentas más severas. Einstein, quien había definido matemáticamente el movimiento de las estrellas y la naturaleza del universo, trabajó en California en estrecha colaboración con astrónomos tan famosos como Edwin Hubble en los observatorios Palomar y Mount Wilson en proyectos sobre el origen y el tamaño del universo. De modo conjunto, Hubble y Einstein hicieron en Pasadena el sensacional anuncio de que las ahora fácilmente reconocibles galaxias distantes se estaban separando una de otra a gran velocidad, proporcional a su distancia y que el color de la luz cambia al pasar a través de campos gravitacionales en el espacio. En 1933, cuando Hindenburg le entregó a Hitler el gobierno de Alemania, el cónsul alemán en Nueva York le aconsejó a Einstein no regresar a ese país, ya que la policía de Hitler había saqueado su casa, destruyendo todo, incluyendo su amado violín y su pequeño barco. Había quemado sus documentos para después confiscar su exigua cuenta de ahorros. Ahora, todas las universidades famosas como la Sorbona, Oxford, Cambridge, donde Churchill le ofreció la ciudadanía británica, ansiaban contratar a Einstein, pero él y su esposa tuvieron que abandonar Europa para siempre. Los nazis ridiculizaban las teorías de Einstein y decían que se trataba de propaganda judía. Hitler también limpió a Alemania de otros científicos, compositores y artistas que no eran de origen ario puro. En Estados Unidos, Einstein y su esposa fueron invitados por Roosevelt a hospedarse en la Casa Blanca y el presidente le ofreció la ciudadanía estadounidense por decreto. Mas él se negó a aceptarla de esa forma y prefirió cumplir con todos los prolongados trámites rutinarios, conforme a la ley. Finalmente, Einstein se estableció en Princeton, New Jersey, con su universidad científicamente renombrada. Cuando resaltó la importancia del uranio al empezar la era nuclear con el descubrimiento del alemán Otto Hahn sobre la desintegración del átomo, Einstein escribió al presidente Roosevelt dos cartas, una más urgente que la otra, alertándolo sobre el enorme potencial estratégico de la bomba atómica. Ahora con la amenaza contra la paz mundial, Einstein tenía que renunciar a su pacifismo y dijo, a veces una amenaza a la paz solo puede resistirse con la fuerza de las armas. Después de mucha indecisión, finalmente el ultra secreto proyecto Manhattan se puso en marcha y culminó con el fin de la Segunda Guerra Mundial. Hasta hoy, los japoneses critican severamente a Einstein por haberse involucrado indirectamente en la guerra. Desde entonces, Einstein se convirtió en la conciencia del mundo. Las bombas nucleares deberían ser prohibidas por acuerdos internacionales y su enorme energía debería ser usada como instrumento de paz. También, sin éxito, trató de organizar a muchos científicos para oponerse al uso bélico de la fuerza nuclear, advirtiendo sobre el peligro de una posible destrucción mutua y un eterno invierno nuclear para todo el mundo. Existen muchas anécdotas que demuestran la sencillez de Einstein. Por ejemplo, como clásico sabio distraído, nuevamente había olvidado sus gafas y en el carro comedor de un tren pidió al camarero que le leyese el menú. Pero éste le contestó, lo siento señor, pero yo tampoco asistí a la escuela. Asimismo, en Nueva York se negó a aceptar la limusina que le ofrecían y prefirió tomar el autobús. Entonces, por no estar familiarizado con la moneda, tuvo problemas al pagar la tarifa. En ese momento, se acercó a él una joven estudiante que le dijo, no se preocupe, a mí también se me dificultan las matemáticas. Einstein murió en Princeton a la edad de 76 años, después de someterse a dos cirugías donde le detectaron un aneurisma de la arteria principal.